En momentos de pánico vivieron los asistentes a un espectáculo en un circo en la región rusa de Novosibirsk luego de que un domador identificado como Maxine Orlov fuera atacado por una leona. En un video que circula a través de las redes sociales se aprecia que antes de que el domador salga a esta pista ingresaron dos leonas empujándose entre sí como si estuvieran peleando momentos después entró este domador hasta este espacio en el que ellas se encontraban y se acomodó a un costado e inmediatamente uno de estos animales se abalanzó sobre él. Así se registraron estos hechos.